Y cuando se humillan las personas, cada vez somos menos humanos. Si esos valores se quiebran, nuestra democracia colapsa. Eso es lo que ocurre. Si el respeto entre nosotros se pierde, colapsa, colapsa la democracia. Y si la dignidad del ser humano no existe, ¿de qué democracia es de la que estamos hablando? Si no hay dignidad del ser humano. Valorar la diferencia es respetar la libertad. Y en esa libertad está la autonomía de los padres de familia para inculcar los valores y creencias de sus hijos. Esto lo he dicho una y mil veces. Porque creo en la libertad, porque creo en la autonomía de los padres de familia como valores fundamentales de una democracia. Y por lo tanto la autonomía es de los padres para transmitirle esos valores y esas creencias. Lo repito, los padres son autónomos para formar en sus hijos en valores y creencias porque esta constitución así lo establece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!